El panel 10, mejorando la transparencia en la gobernanza de las infraestructuras, se da foco en la importancia de las herramientas digitales que pueden aumentar precisamente esa transparencia en la gobernanza de las infraestructuras y cómo las APP pueden beneficiarse de su uso para promover una mayor rendición de cuentas y atraer a los inversores. En este espacio tendremos moderando este valioso panel a Pablo Pereiras dos Santos, especialista principal y experto en APP del BID. Este espacio es todo suyo. Adelante a ambos paneles. Muchas gracias por invitarnos, por tenernos aquí en esta conversación tan importante que es el tema de cambio climático y financiación verde. Como dijeron, mi nombre es Ilen Meirovic, yo soy la directora de cambio climático de BID Invest y tengo un excelente panel hoy para compartir algunas experiencias con ustedes sobre qué es el financiamiento sostenible, hacia dónde va, cuáles son los desafíos y cuáles son los aprendizajes de estos últimos años. Antes de entrar y presentarles específicamente quienes están en esta conversación, quiero llamarlos a la acción, quiero llamarlos a entender por qué no solamente es una oportunidad, sino también es necesario que trabajemos en el área de cambio climático o de financiamiento sostenible más en general. Hay una página donde uno puede ver todos los días cuál es el presupuesto de carbono que tenemos para no sobrepasar el 1.5 grados. Y ustedes dirán, bueno, ¿1.5 grados qué es? Bueno, creo que últimamente todos están leyendo en los diarios noticias de calor extremo, tanto en el sur de Estados Unidos, en Europa, lluvias, tormentas. Correnciales que en dos días llueve lo que no había llovido en 20 o en lo que supuestamente llueve en 20 meses, llovió en dos días en Vermont. Inundaciones en India, ha habido sequías en el sur, en el cono sur. Uruguay está viviendo una sequía extrema. Eso es simplemente en un mundo de 1.2 grados, que es el que estamos en este momento. Y a eso le sumamos el niño, el que allá estamos en el niño, y sabemos que en los próximos años vamos a estar viviendo temporalmente lo que significa un mundo de 1.5 grados. Y el Carbon Budget Clock muestra todos los días cuántos años tenemos para llegar a ese mundo 1.5 permanentemente. Hoy lo miré esta mañana y tenemos seis años, dos días y tres horas para llegar al mundo al momento de 1.5 grados. La Organización Meteorológica Mundial lanzó un reporte en mayo diciendo que entre el 2024 y el 2027 vamos a vivir temporalmente lo que va a ser el mundo de 1.5 grados. Entonces, esto es para llamar a la acción de dónde estamos. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer inversiones en infraestructura que sean climáticamente resilientes, que sean bajas en carbono. Y eso significa que necesitamos movilizar recursos para inversiones sostenibles. El año pasado, en el reporte de Sunway y Stern, estiman que para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, los ODS, necesitamos cerca de 5.88 billones de dólares o trillions de dólares y específicamente de inversión climática estamos hablando de 2.85 billones o en inglés trillions para inversión climática inteligente. Obviamente, los presupuestos públicos no van a dar abasto para este tipo de inversión. Necesitamos movilizar el capital privado. Y para movilizar este capital privado no solamente es doméstico, también es internacional. Y sabemos que existen grandes montos de recursos y de dinero de inversores institucionales que todavía no hemos canalizado. Sabemos que el mercado de capitales globales ronda alrededor de 100 billones o trillions de dólares que pueden llegar a ayudar a la inversión climática. Eso, digamos, en general y a nivel global, eso se ha traducido ya con un interés específico en financiación sostenible que el año pasado solo hubo una inversión de mil o one billion, no, one trillion dollars, que sería un billón de dólares en inversiones de productos sociales, verdes y ligados a la sostenibilidad. Y lo necesitamos atraer a la región. Y lo necesitamos que vengan al mercado de capitales de América Latina y el Caribe. Y las señales son muy prometedoras y parte de la conversación hoy va a ser hacia dónde está vinculado y cómo lo hacemos. Pero para que tengan ideas, el año pasado, en el 2022, cuatro billones de dólares fueron generados a través de estos productos de los bonos temáticos que les llamamos. Y desde el 2016 hasta el 2022 estamos hablando de 150 billones de dólares o, perdón, mil millones de dólares. Está creciendo a un 25% en la región, mientras que en el resto del mundo es un 5%. Y parte de lo que queremos mostrar hoy, aquí en esta conversación, es que lo que hemos aprendido en general de los mercados de capitales, de finanzas sostenibles, puede ser aplicado también a proyectos de APPs. Hay un potencial para apalancar este tipo de capitales y este tipo de inversiones en proyectos de APPs. Y parte de la conversación que vamos a tener hoy es cómo estamos evolucionando en este concepto, en la finanza sostenible. Entonces, esto es para dar un poco de contexto, pero ahora déjenme presentarles al excelente panel que tenemos hoy para hablar de las posibilidades, oportunidades, desafíos, aprendizajes y la ruta hacia adelante. Primero Silvia Domínguez, ella es la gerente financiera de UTE Uruguay, nos acompaña, vino desde Uruguay, desde el frío de Uruguay. Espero que hayas traído un poquito de frío aquí. Ella tiene una experiencia interesante porque no solamente es gerente financiera de UTE con muchos años de trayectoria en la organización, sino que también es docente y le gusta. Es curiosa por aprender este tipo de oportunidades y creo que parte de la conversación creo que se van a llevar detalles de cómo se hace para llevar esta agenda hacia adelante. Iraís Vázquez de Climate Bond Initiative, originalmente de México, pero en una organización que es muy importante para generar esta credibilidad y robustez al producto de bonos verdes y bonos sostenibles. Ella está en México y pronto será parte del Climate Bond Initiative, donde están los headquarters en Londres. Y finalmente, colega Carlos Arguello, de Bid Invest, también, él es de El Salvador, originalmente, trabaja en el grupo de mercados de capitales en Bid Invest y nos va a contar en detalle cuál ha sido la experiencia de Bid Invest trabajando en la región, en Latinoamérica y el Caribe, en estos temas desde el 2016. Sin más, te quiero preguntar, Iraís, que nos cuentes un poco cómo ves el tema de finanzas sostenibles en la región. ¿Qué es lo que hemos aprendido? ¿Cuáles son las áreas donde estamos invirtiendo? Claro que sí, bueno, primero que nada, muchas gracias por la pregunta, gracias a mis colegas panelistas y agradecer a la audiencia que nos acompaña hoy presencialmente y virtualmente. Es un gusto estar con todos ustedes. Y para responder a tu pregunta, creo que ya hiciste un muy buen abre bocas de la situación climática y de la urgencia climática que hoy en día estamos afrontando como humanidad. Ya sabemos que la crisis climática ya no es un tema de ciertos países, cada vez vemos más consecuencias de la actividad antropogénica y el cambio climático, más huracanes, como decías, más sequías, pérdida de biodiversidad, escasez de agua, etcétera, etcétera. Entonces, es un momento, de verdad, un punto de quiebre en el que tenemos que actuar rápidamente las instituciones financieras, el sector financiero, los gobiernos, los desarrolladores de proyectos, en este caso los proyectos de APPs, para movilizar los capitales hacia soluciones climáticas, llámese adaptación al cambio climático, mitigación de gases de efecto invernadero y, bueno, eso, sumar esfuerzos para realmente afrontar la crisis climática que hoy vivimos. Y desde el aspecto que comentamos de Climate Bonds, que nosotros somos quienes, una organización que realmente estamos haciendo todos los esfuerzos para que en diversas regiones, incluyendo Latinoamérica, se movilicen los capitales para soluciones climáticas, y esto lo hacemos desde diferentes, digamos, iniciativas, ¿no? Tenemos lo que es la parte de inteligencia de mercados, cada dos años lanzamos un reporte del estado de las finanzas sostenibles en la región, más adelante les compartiré algunos datos que podrán encontrar en este reporte que vamos a lanzar en las próximas semanas, pero también tenemos lo que es el acompañamiento, lo que es la asistencia técnica y el acompañamiento a todos aquellos potenciales emisores que quisieran emitir un bono temático, incluyendo para temas de financiamiento de infraestructura, ¿no? Entre otros esfuerzos que tenemos en la región. Específicamente sobre el estado de las finanzas sostenibles en la región, te puedo decir y puedo adelantarles un poco las cifras que hemos visto sobre los bonos de usos de recursos, específicamente bonos verdes, y lo que hemos visto en los últimos tres reportes o estados de las finanzas sostenibles bianuales, es que el 52% de estos bonos etiquetados como verdes, los usos de los recursos se van a temas de energías renovables, ¿no? Después tenemos el 23% transporte, 10% lo que es land use, el uso de tierra, y 6% lo que es edificaciones verdes, ¿no? Entonces, con estas estadísticas tengo dos ideas principales, ¿no? Una es qué está pasando con los otros sectores, ¿no? O sea, no estoy diciendo que sea negativo o que sea malo que se vaya a 52% a temas de energías renovables, pero vemos que para atacar el cambio climático hay muchas más aristas, ¿no? ¿Qué está pasando con el tema de saneamiento de agua? Con el tema de tratamiento de waste management, ¿no? Y demás. Entonces, hay que voltear a ver esos sectores, hay que voltear a verlos, hay que invertir en infraestructura para, como decía, saneamiento de agua, prevención de arroyos, prevención de inundaciones, etcétera, etcétera. En el tema de transporte, temas de electromovilidad, en el tema de transporte y, bueno, demás. Y el segundo pensamiento, la segunda idea derivada de estas estadísticas que les quiero compartir es, si bien sabemos que el consumo y la demanda de energía en la región va a aumentar exponencialmente en los próximos años, está muy bien que generemos energía eólica, energía solar, energías con fuentes renovables, pero, bueno, ayer hablábamos de la intermitencia en Uruguay, ¿no?, con las energías eólicas. Entonces, hay que pensar, hay que ponernos a pensar a futuro la infraestructura necesaria para el almacenamiento de energía, ¿no? ¿Por qué? Porque si la energía solar, la energía eólica tienen cierta intermitencia, pues hay que pensar en el almacenamiento. También hay que empezar a invertir en toda la infraestructura necesaria, por ejemplo, para la producción de hidrógeno verde, ¿no? ¿Qué infraestructura? Hay que empezar a preguntarnos qué infraestructura necesitamos financiar para que sea una realidad la producción y distribución de energía a través del hidrógeno verde. Y sabemos que hoy en día existe un gran déficit de infraestructura en la región y tenemos que pensar en esa falta de capacidad de transmisión de redes interconectadas a nivel, pues, transfronterizo, ¿no? ¿Por qué? Porque esto va a ser más eficiente la distribución de energía y, sobre todo, más resiliente a las amenazas también del cambio climático, ¿no? Entonces, eso en cuanto al tema de energéticos. Y otros esfuerzos que estamos haciendo desde Climate Bonds, que directamente impactan a la región, es dictar criterios de elegibilidad creíbles y basados en ciencia para descarbonizar sectores difíciles de descarbonizar, ¿no? Estoy hablando de la producción del cemento, del acero, del hierro, que bien sabemos que estos son sectores de los cuales el día de hoy no podemos prescindir porque nuestras economías dependen de ellos, pero sí tenemos que ayudar a la descarbonización de estas cadenas productivas. ¿Por qué? Porque son insumos, al fin y al cabo, para el desarrollo de la infraestructura en la región, ¿no? Entonces, bueno, también estamos haciendo esfuerzos para crear lo que son criterios de elegibilidad creíbles para SOBs, que mencionabas, deuda ligada a la sostenibilidad, para aquellas entidades, no nada más los instrumentos, sino aquellas entidades que realmente quieren certificarse bajo un estándar, bajo el mayor estándar de las mejores prácticas internacionales. Hemos lanzado también un estándar recientemente para SOBs y para entidades. Entonces, bueno, aquí quisiera dejarlo, pero bueno, pues con esto ya se dan una idea un poquito más de cuáles son esos sectores a los que tenemos que voltear a ver con oportunidades para el financiamiento hacia una transición, hacia un mundo más sostenible. Yo creo que es muy interesante el punto que mencionaba, a energías renovables, sabemos que no es tan elegible para PPPs, ¿no? Pero sí en transporte y agua y saneamiento es un sector que llama la atención que no haya habido más en la región. Sabemos que en otras regiones agua y saneamiento hacen muchos bonos, incluso bonos azules. Nosotros tenemos algunos. Y tal vez ahí la palabra a vos, Carlos, para que nos cuentes qué es lo que hemos hecho con nosotros de vida. ¿Qué tipos de vida tenemos y cuáles son las áreas de trabajo que hemos fortalecido más? Nosotros hemos apoyado 34 bonos temáticos desde el 2016, 7 verdes, 15 sociales, 9 sostenibles y tres bonos vinculados a la sostenibilidad. Si consideramos el grupo vida en general, el monto sube a 47, el incremento principal en bonos verdes y en bonos sociales. De nuestro lado, nosotros hemos visto un cambio en las conversaciones con los emisores, por ejemplo, y en la manera en que apoyamos ahora las emisiones. Cuando comenzamos con los bonos temáticos, nuestras primeras emisiones fueron verdes y sociales. Las conversaciones se enfocaban más que todo en crear capacidad, en generar el conocimiento, porque es importante manejar riesgos ambientales, cómo se pueden hacer, cómo se mide el impacto, cómo se establecen indicadores y métricas que permitan reportar el impacto de las emisiones. Y a través de los años lo que hemos visto es que la conversación está moviéndose a mejorar capacidades. Vemos que los emisores y los clientes tienen ya áreas específicas de sostenibilidad, tanto ambiental, social, gobernanza, y lo que nos buscan es ahora para llegar un poco más, para mejorar la calidad de sus reportes, para implementar mejores prácticas. Y a eso nos hemos dedicado en los últimos años. Explica cuál es la diferencia entre un bono verde y un bono vinculado a la sostenibilidad. En los bonos vinculados a la sostenibilidad hemos visto un cambio en el... Es un nuevo producto que se está implementando en los mercados. Los bonos vinculados a la sostenibilidad no tienen un uso de fondo específico, se pueden determinar para usos corporativos o generales del emisor, pero tienen una obligación de cumplimiento de targets o de KPIs específicos que se definen dependiendo del negocio del emisor. Generalmente los targets son de reducciones de emisiones de gas de efecto invernadero, ahorro de energía eléctrica. Hemos visto emisiones, por ejemplo, en el proceso de producción, van a reducir X tonelada o X litros de agua por tonelada producida de producto agrícola. Entonces se determinan ciertos targets que tienen que ser ambiciosos y que de cumplirse hay cambios en las características de los bonos. Reducciones en la tasa, extensiones de plazo, incrementos en la tasa en caso de incumplimiento, que dan a los inversionistas dos tipos de incentivos. Por un lado, un financiamiento más barato que pueden conseguir en el mercado, pero también tienen el incentivo a cumplir o a implementar todas las políticas necesarias para llegar a este target, básicamente. Tienen el incentivo tanto económico como un poco de nombre, marca, ante el incumplimiento de estos targets. Esto es un cambio que estamos viendo en el mercado. Nosotros hemos apoyado tres bonos vinculados a la sostenibilidad. Y más y más vemos a corporativos, proyectos de infraestructura, enfocándose en este tipo de emisiones. Gracias, Carlos. Y un poco para llevarlo ya a un caso concreto, te pediría, Silvia, que nos cuentes el caso de Uruguay con las líneas de transmisión. Pero demos un poquito de background, qué es UTE, cómo funcionan, y por qué ustedes tratan de invertir de esta manera sostenible. Muy buenos días a todos los que están acá y los que están a lo lejos. Muchas gracias, Alvid, por la invitación. Y bueno, un poquito, Ylen, iba a contar que yo pertenezco a UTE, la empresa eléctrica uruguaya. Somos una empresa verticalmente integrada, o sea que vamos desde la generación hasta la comercialización de la energía eléctrica. Somos una empresa bastante antigua. Nacimos en 1912. Y bueno, llevamos más de 110 años de experiencia. UTE es la única empresa eléctrica que hay en Uruguay. Tenemos alrededor de 1.600.000 clientes. Y aproximadamente 6.500 funcionarios. Como decía un poco Ylen, nosotros como empresa eléctrica, el tema de la sostenibilidad es un tema que siempre nos interesó. Y principalmente hace unos años, a partir del año 2005, se planteó la posibilidad de hacer como la primera transformación. ¿Qué significó esta transformación? Pasar de generar en hidráulica y en térmica a tratar de incentivar la generación a través de energías sostenibles. Y para ello se hizo una gran inversión en lo que fueron parques eólicos fundamentalmente. Y hoy en día estamos generando también con eventos de biomasa, o sea, a partir de los desechos de la celulosa. En las empresas tenemos dos pasteras bien importantes en Uruguay de UPM. Y además de eso, también tenemos generación a través de paneles fotovoltaicos. Entonces, como decíamos, teníamos esa primera transformación energética hacia un país más sostenible, donde tengamos la mayoría de nuestra generación con fuentes renovables, que en los momentos en que el viento y el agua nos ayudan, estamos cercanos al 100% de poder generar en forma renovable. E incluso dentro de UTE estamos haciendo un desarrollo para poder dar a las distintas empresas certificados de energía renovable, que muchas veces sus casas matrices o para obtener financiamiento, vamos a ver que es un insumo bien importante. Esa primera etapa está concluida. Igual seguimos desarrollando algunas generaciones a través de proyectos fotovoltaicos en el día de hoy, pero lo que nos trae acá es el ejemplo de que fuimos un paso más. Y no solo nos quedamos en lo que es generación, sino actualmente estamos también haciendo líneas de transmisión. Actualmente tenemos un proyecto que está en ejecución, que es una línea de transmisión en 500 KB, que lo que hace, que tiene varios beneficios. El primero es que cierra todo el anillo de transmisión, o sea que permite que ante un evento que interrumpiera la energía eléctrica de una parte del país, se pueda ir por el otro sector para poder restablecer la energía eléctrica y así garantizar el servicio en forma permanente. Además de eso, nos permite la interconexión con Argentina y Brasil, que muchas veces, como ahora decía Ilén, estamos en un momento de sequía extrema en Uruguay, entonces tendríamos que prender térmicas, pero gracias a una interconexión que existe con Brasil, actualmente estamos importando energía hidráulica de Brasil, por lo tanto continuamos con nuestra aspiración de ser totalmente sostenibles. Esa línea de transmisión de 500 KB tiene 360 kilómetros de largo y lo que hace es pasar la energía a muy alto voltaje y la ventaja de esta línea es que esta línea la estructuramos como un Project Finance a través de un fideicomiso financiero y en ese fideicomiso financiero UTE como empresa eléctrica únicamente aporta una cuota de capital de unos 30 millones de dólares. Los 175 restantes, que son la inversión de 205 millones de dólares, son financiadas por el BID Invest y por una emisión en el mercado de valores. ¿Cuál es la ventaja de esta línea? Bueno, tanto nos preocupa la sostenibilidad como política de Estado y como política de empresa pública que esta línea es la primera línea de transmisión verde declarada por el BID. Hicimos estudios, hay una cantidad de pautas que tenemos que cumplir, todas ellas se cumplieron y entonces estamos diciendo que esta línea es un paso más hacia la sostenibilidad. No solo genero, sino que ahora transmito en forma sostenible. Esta línea de transmisión, como les decía, está financiada en largo plazo con el BID. La construcción son aproximadamente entre 42 y 48 meses. Ya vamos unos 6, 8 meses de construcción y esperamos que en breve esté operativa. Lo que daría, la verdad, un escalón más a lo que hace la sostenibilidad. Esta línea, la ventaja que tiene al estar financiada por el BID es el plazo, ¿no? Porque como toda empresa eléctrica, los activos que nosotros necesitamos para generar son activos con una vida útil muy larga, por lo tanto, para tener una buena salud financiera necesitamos nosotros también tener financiamientos que se acompasen con el mismo. Este fideicomiso financiero es quien contrató la obra, quien es responsable de que termine su ejecución y va a ser el dueño de la línea de transmisión hasta que finalice el contrato. UTE lo que hace es paga cuotas de un leasing operativo y al final podrá hacer uso o no de una opción de compra. La ventaja, entonces, es que seguimos avanzando en lo que es sostenibilidad. Sostenibilidad que en Uruguay es una política de Estado, no solamente UTE como empresa eléctrica, sino que hay distintas políticas dentro del gobierno para disminuir las emisiones de CO2, tener los bosques protegidos, tener igualdad de género, tener desarrollo de la gobernanza para transparencia y ética pública. Entonces, tenemos una cantidad de puntos en los cuales nosotros estamos avanzando en estos temas. Lo importante, entonces, es que hay una hoja de ruta y esa hoja de ruta no termina acá. Como bien decía recién Iraíz, o sea, hay mucho para hacer. En UTE, en el tema generación, como les digo, por unos cuantos años estamos como a tope, tenemos un poco de sobrestock de lo que serían las fuentes de generación renovables, pensando o previendo, como decíamos ayer, que son infraestructuras de muy largo aliento, tanto en la construcción como en la durabilidad. Y uno no puede hacer proyectos que sean nada más que para un periodo pequeño, sino que necesitamos que esos proyectos tengan políticas a lo largo del tiempo. Y decía un poco que es política de Estado, porque metiéndome un poquito en un tema que no es netamente de UTE, nosotros, el gobierno uruguayo ha emitido un bono, un bono verde, ese bono verde da total, está su costo de financiamiento asociado al cumplimiento de metas de sostenibilidad. Esas metas de sostenibilidad son la disminución de las emisiones de carbono y también el mantenimiento de los bosques nativos. Entonces, la tasa de interés estará asociada al cumplimiento de esos dos indicadores. Si cumplimos, la tasa disminuye y en el caso de que no, va a ser penalizado. El gobierno dice, entonces, que parece algo bastante interesante, que todos los organismos o instituciones financiadoras vayan por ese camino, o sea, recompensar a aquellos proyectos que sean amigables con el medio ambiente, que sean sostenibles, que procuren una mejora medioambiental, social y de gobernanza en el país. Además de eso, tenemos, como les decía, dentro de UTE, además del proyecto de la línea verde por la transmisión, lo que se está haciendo también es tratando de desarrollar o impulsar la movilidad eléctrica. Claro, nosotros en realidad no somos los responsables de la política de movilidad eléctrica dentro de Uruguay, porque somos una empresa eléctrica. Pero bueno, como empresa eléctrica vamos a proveer el insumo para poder cargar los autos eléctricos y entonces UTE está haciendo toda una ruta verde de cargadores a lo largo de todo el país y fundamentalmente en Montevideo, tratando de estimular lo que sería la adquisición de vehículos eléctricos. Y también estamos beneficiando con una cantidad de tarifas en lo que hace comercial muy subsidiadas para que la gente pueda cargar su vehículo en su propia casa, aprovechando en aquellos momentos en que, por ejemplo, la energía para UTE es más barata, porque como ustedes saben la energía no se puede almacenar y muchas veces en mi país el viento es en la noche. Entonces tengo mucha generación y no tengo consumo. Entonces lo que estamos haciendo es tratar de promover políticas para que la gente utilice la noche para cargar los vehículos eléctricos y ahí se beneficie doblemente. UTE rentabiliza sus inversiones y las personas se aprovechan de lo que serían costos de energía mucho más baratos. Silvia, te hago una siguiente pregunta, súper interesante es el caso de UTE y cómo se fueron por la sostenibilidad, pero hay un punto interesante que fueron mencionados tanto por Iraís y Carlos, la necesidad de reporte, de capacidad, de generación de asistencia técnica, de cómo hacer estos productos. Nosotros siempre cuando trabajamos con nuestros clientes les decimos que esta posibilidad de tener un producto sostenible te abre la posibilidad de acceso a distintos inversores. Es parte de lo que nosotros estamos viendo cuando utilizamos este tipo de productos. ¿Cuál fue el punto de vista al hacer esta certificación verde? Porque eso llevó su trabajo. Hay que generar la capacidad interna para generar el... ¿Qué es lo que viste en UTE con la generación de este tipo de instrumentos? Perfecto, muy interesante la pregunta. Yo les comentaba exactamente eso. Hoy en día como que los organismos financiadores o incluso los distintos inversores institucionales no les alcanza con los números del balance, algunos UTE en cifras de generación, cómo son los renovables, sino hoy en día necesitamos armar otro tipo de reportes que cada uno de los potenciales financiadores solicitan. Y ya no son los números fríos del balance o cuánto genero por cada una de las modalidades, sino lo que yo les comentaba era que vamos un paso más allá. Y no solo nos piden cuál es la emisión de carbono, sino también nos piden cuál es la composición de la plantilla, cuántos hombres o mujeres tenemos, cuál es el porcentaje de mujeres dentro de los cargos directivos, si nosotros tenemos código de ética y de transparencia, cómo es nuestra gobernanza, cómo funciona nuestro directorio y la cadena de decisiones. Entonces, lo que yo les comentaba era que muchas veces, y también nos pasa en el tema de, bueno, principalmente del anillo, que necesitábamos la colaboración de una gerencia que es la de medio ambiente, que es la que se vincula con aquellos ministerios que dan las autorizaciones, con las autorizaciones prediales, porque digo, obviamente, como decíamos, en el caso del anillo, el trazado de ese anillo pasó por muchísimos predios, que esos predios eran privados y que además podían tener algún tipo de, como decían ayer, podías pasar y de repente encontrás un cerrito de los indios y ese trazado se tiene que modificar porque uno no puede estar deteriorando la historia o el patrimonio. Entonces, lo que yo les decía es que hoy en día nos hemos dado cuenta, y la mayoría de las empresas se dan cuenta, que los inversores no analizan el Project Finance y cuánto me da o cuánto no me da, cuáles son los riesgos asociados o sus riesgos financieros o el riesgo de construcción, sino van un paso muchísimo más allá que nos impulsa a tener equipos multidisciplinarios dentro de la empresa y estar integradas, tanto la gente de finanzas como nosotros, como la gente de transmisión, como la gente de medio ambiente, como la gente de personal, como los asesores legales. Entonces, lo que veíamos era la necesidad, y en eso estamos trabajando hoy en UTE, de hacer algunos tipos de informes, como ser informes de sostenibilidad o informes GRI, como depende del formato de la agencia que nos vaya a certificar, donde toda esa información ya esté contenida y esté tabulada. Porque imaginen, en una empresa tan grande, cuando los inversores nos piden ese tipo de información o los potenciales inversores, a nosotros nos da muchísimo trabajo organizar, obtener toda esa información. Es un trabajito de hormiga y de contacto con uno y otro. Entonces, lo que hemos visto es que a nivel internacional existen reportes GRI, que son reportes de sostenibilidad, donde toda esa información que nos están solicitando los potenciales inversores, va a estar recogida y estandarizada. Entonces, bueno, hacia ahí estamos trabajando para cuando tengamos nuevos proyectos o incluso necesidades de, como decía Irene, nosotros en este momento estamos en un momento de crisis hídrica, por lo tanto, la generación hidráulica no la tenemos, tenemos que salir de repente a pedir préstamos de corto plazo para financiar capital de trabajo y en ese momento nosotros nos requieren, tanto para financiamiento de corto plazo de capital de trabajo, como para grandes proyectos, tener información adicional. Entonces, toda esa información adicional estamos trabajando en tratar de tenerla generada, estandarizada e incluso en algunos casos certificada, ¿no? Pero bueno, son pasos que tenemos que ir avanzando. Mil gracias Silvia. Creo que un contexto específico de cuáles son también las oportunidades y por qué es mucho trabajo tener estas certificaciones y generar esta información. Al final de cuentas, eso consigue un valor adicional de poder acceder a estos inversores institucionales o mercados de capitales internacionales que están buscando este tipo de inversiones. Carlos, nosotros ya vemos que hay apetito internacional, mencionaste que empezamos trabajando con generar las capacidades básicas y cada vez estamos ayudando a nuestros clientes a generar mayores capacidades de reporte, mayor capacidad para estar a nivel de mejores prácticas. ¿Cuáles son los próximos pasos? ¿Cuáles son hacia adelante? ¿Qué vemos hacia adelante? Lo que mencionaban era súper interesante, que vemos hacia adelante mayores requisitos justamente. Si ves, recientemente México, el regulador de los fondos de pensiones de las AFORES, les ha pedido que establezcan criterios ASG en su toma de decisiones. Lo mismo en Brasil. El regulador de valores está implementando requisitos de disclosure. Entonces, vemos un incremento de la transparencia en el mercado y cómo también los reguladores están buscando motivar o crear un ecosistema, una base, una regla del juego que permita el crecimiento. Similar a cómo empezaron las emisiones verdes. La primera fue México, Perú, Brasil. ¿Quién fue de los primeros que implementó regulaciones de cambio climático? México, Brasil, requisitos de disclosure y demás. Hacia dónde vamos, hacia dónde vemos también, vemos mucho crecimiento en el tema de emisiones vinculadas por desempeño, pero también mucho interés del gobierno en apoyar ciertos segmentos y sectores y participar con entidades privadas. Ejemplo rápido, la operación reciente que hemos hecho con el gobierno de Panamá para financiamiento de turismo. Se ha creado una facilidad de mitigación de riesgo, que no es un producto de mercado de capitales, pero sí financiamiento estructurado. Vemos que está entrando el financiamiento estructurado a todos estos temas ambientales y sociales y de reporte, donde lo que hacemos es establecer criterios de elegibilidad para financiamiento de proyectos a turismo. El primer banco que está entrando en este proyecto ha sido Banismo y lo que se va a hacer es financiar proyectos de turismo, damos vida en vez del gobierno panameño una garantía para cubrir primeras y segundas pérdidas y esto lo que hace es incentivar el crecimiento del portafolio. Lo que esperamos ver en los próximos años, mayor transparencia en el reporting, los mismos inversionistas teniendo obligaciones de incluir temas ambientales, sociales y gobernanza en su proceso de inversión y decisión e interés de los gobiernos en tomar riesgos que el sector privado no pueda absorber para incentivar el monto de financiamiento verde y social. Gracias Carlos y estamos hablando de muchos proyectos, sobre todo generalmente y hemos hablado mucho de reducción de emisiones, de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, muy enfocado también mencionaste agua, sin embargo sabemos que los impactos están siendo fuertes, los impactos de cambio climático necesitamos tener infraestructura resiliente y necesitamos identificar qué es la resiliencia. Muchas veces cuando hablamos con estos fondos internacionales siempre caen en el tema de mitigación, pero la región y el Caribe también particularmente están siendo afectados por los impactos de cambio climático y entonces ¿cómo vinculamos estas agendas y qué es lo que está haciendo CBI para vincular? Creo que sí. Mira, yo creo que el tema de mitigación y adaptación al cambio climático tienen que ser la cara de una misma moneda, no es que estemos peleados el tema de mitigación y adaptación, o sea, son una misma realidad de atacar las amenazas del cambio climático y muchos comentarios que yo he escuchado a raíz de que desde Climate Bonds hemos estado impulsando una futura taxonomía de resiliencia, es que quizás se da la señal errónea de que ya nos estamos resignando, ¿no? Nos estamos resignando a un escenario de 4 grados centígrados y bueno, pues entonces ya no vamos a mitigar, entonces ahora adaptémonos, ¿no? Pero no va por ahí, incluso un escenario de 1.5 grados, de 1.2 como lo mencionas, ya necesita adaptación y resiliencia, ¿no? Entonces, justamente como mencionaba, desde Climate Bonds ya estamos pensando y yendo un paso más allá para plantear y ofrecer al mercado una taxonomía de resiliencia al cambio climático, en el cual pues vamos a incluir diversos sectores, entre ellos el tema de infraestructura resiliente y ciudades resilientes, que hace mucho sentido para las APPs, ¿no? Para la construcción de APPs. Entonces, recientemente lanzamos lo que es un white paper para la futura taxonomía, que bueno, la taxonomía estará lista en algunos años, todavía no está disponible, pero ya empezamos a hablar de cómo las características mínimas que debe tener esta taxonomía para estar basada en ciencia, para que realmente sea aplicable, para que realmente apoye a la transparencia que hablábamos anteriormente, ¿no? O sea, los inversionistas están demandando esa transparencia y la alineación con criterios basados en ciencia para evitar cualquier tipo de washing, ¿no? Social washing, green washing y demás. Entonces, ¿por qué es importante esta taxonomía de resiliencia específicamente para la región de Latinoamérica? Te diría por tres razones, ¿no? Sabemos que, como tú decías, la región de Latinoamérica es altamente vulnerable a las amenazas del cambio climático y no necesariamente los países latinoamericanos aportan una gran cantidad de gases de efecto invernadero al total de las emisiones globales, con excepción de México o Brasil, pero el resto de los países sí que tienden a emitir menos y son los más vulnerables, ¿no? El Caribe, por ejemplo. Y hoy sabemos que la gran cantidad o la gran mayoría de las inversiones se va a temas de mitigación, entonces, pues, hay que voltear a ver la adaptación, ¿no? También. La segunda razón por la que es importante, y lo mencionabas al principio de la intervención, es que los gobiernos sabemos que por sí solos no van a lograr financiar las metas climáticas, llámese NDCs o otros compromisos climáticos, entonces, es importantísimo que el sector privado y el sector público se alineen con una taxonomía que ponga las bases para todos los actores del sector financiero, que hablemos el mismo lenguaje y sepamos qué es esa adaptación y qué realmente no es una acción, un activo, un proyecto de adaptación. Y la tercera es, pues, para garantizar que la resiliencia a los peligros relacionados con el clima, pues, que los gobiernos van a tener que abordar el riesgo climático en el desarrollo y la gestión de infraestructuras, ¿no? Entonces, bueno, pues, esas son las tres razones por las cuales una taxonomía de resiliencia, una de las tres razones, puede, hay muchas más, ¿no? Pero una de las tres razones por las cuales es una taxonomía de resiliencia, pues, hace mucho sentido en el contexto actual para la región. Gracias, Irais. Creo que sabemos que aquí tenemos project sponsors, tenemos gobiernos, tenemos incluso actores privados más generales, pero aprovechando que hay representantes internos, ¿qué les podríamos nosotros pedir para poder incentivar? ¿Qué otras cosas podrían estar haciendo en el contexto de la generación de esta conversación de PPPs? ¿Cuáles serían, tenemos poquito tiempo, pero cuáles serían los principales mensajes o el principal mensaje que le darían? Y, bueno, empecemos con vos, Silvia, que sos parte de Empresa Pública. Sí, yo creo que el mensaje fundamental es las políticas a largo plazo. Independiente de los gobiernos, debe haber un consenso a nivel político de políticas que vayan hacia la sostenibilidad en lo que hace, bueno, a políticas sociales, medioambientales y de gobernanza, que permitan eso, la coordinación entre los distintos actores del gobierno, ya sean los ministerios de Economía, los ministerios de Industria y Energía, como es en nuestro caso, y las empresas públicas y los actores privados e inversores, que todos tengan una línea de acción que esté predefinida y que esas políticas se mantengan o permanezcan en el tiempo. Entonces, como yo bien les decía, en el Uruguay existe, y creo que por eso hemos tenido nosotros tanto desarrollo en lo que hace a energías sostenibles, porque existen esas políticas que se implementan y persisten a lo largo del tiempo. Y que también hay actores privados, los cuales están participando, porque parte de la generación eólica que yo hoy mencionaba, está hecha por privados que también tienen en cuenta todas estas políticas y aceptan el desafío de ir hacia sostenibilidad. Y también, bueno, de los grupos inversores, donde beneficien a aquellas empresas, aquellos proyectos, donde tengan enfoque en la sostenibilidad, en la mejora del ambiente, y que también tengan un incentivo financiero. O sea, yo cumplo una cantidad de estándares y, bueno, y tengan algún beneficio, y con esos recursos poder retroalimentar lo que serían mejores inversiones para mantener la sostenibilidad. ¿Gracias? Arco jurídico que establezca confianza, ¿sabes? Para el sector privado, que realmente le genere esa confianza de diálogo, de negociación, de manejo de riesgos. Entonces, el segundo sería justamente el manejo de riesgos. Y ya mencionábamos que los proyectos generalmente de infraestructuras de APP son a largo plazo. Entonces, y con la amenaza del cambio climático, el manejo de los riesgos climáticos que se materializan y se transforman en riesgos financieros, sociales, económicos. Entonces, pues hay que pensar en cómo vamos a manejar esos riesgos y que el marco jurídico le genere esa certeza al sector privado de que van a estar seguros en la división de riesgos y el manejo de riesgos. Y finalmente, pues te diría adoptar e implementar las taxonomías, ¿no? Porque realmente nos van a dar esa guía y esa certeza de que realmente estamos invirtiendo los recursos en proyectos que no nada más van a tener un beneficio social, sino también mitigación y adaptación, resiliencia al cambio climático. Taxonomías claras, marcos jurídicos claros. Esto es sumamente importante para mercados de capitales de mediano tamaño. Especialmente con todo el trabajo que se está haciendo de interconexiones de bolsas a nivel de Centroamérica y Latinoamérica en general, eso va a permitir atraer capital a los diferentes países y para los inversionistas va a ser mucho más fácil el analizar. Verde lo que estoy comprando en el país A es lo mismo que estoy comprando en el país B y eso va a permitir atracción de inversiones a los países. Para mí eso es un hecho sumamente importante, especialmente en mercados de capitales más chicos y países medianos. Súper. No, creo que ese punto es clave. Como me han dicho muchas veces, los mercados son eficientes y lo que buscan es saber que son buenos activos donde se están invirtiendo y saber que el activo de un país es comparable al activo del otro y el mismo impacto al final es muy importante. Los principales mensajes de este panel creo que existe una oportunidad, existe la necesidad de acción, pero también existe la oportunidad y no tenemos que perder esa oportunidad ya que existe este apetito por parte de los capitales, de inversores institucionales, del sector privado, de movilizar capital hacia activos sostenibles. Y ya tenemos una trayectoria en la región, no es que estamos empezando de cero, existe una trayectoria donde hemos aprendido cuáles son las capacidades, cuáles son las taxonomías y hay escenarios y oportunidades como en el área de agua. Es un punto donde se podría profundizar más. Cuenten con nosotros, con el grupo BID para apoyarlos en esta conversación, con partners como CBI, que también está generando el conocimiento para poder avanzar esta agenda hacia adelante y poder lograr los resultados que queremos. Muchas gracias. 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 Gracias.